El programa Neotech subvenciona los principales gastos del plan de empresa a uno o dos años. Las principales partidas en las que las empresas necesitan invertir su presupuesto, como materiales, personal, colaboraciones externas, adquisición de equipos, etc., estarían cubiertas por el programa. También otros gastos generales, como alquileres, licencias, suministros. Sin embargo, no serían subvencionables otros gastos, como el IVA, obra civil o adquisición de vehículos.